Cristobal El amigo muy temprano Lo bañaba y lo encillaba Con él la riaba las vacas Después que las ordeñaba Sabe de sobre el criollito Buena rienda y es de cala Desde el corral a la loma No corre y logra los pavas Omar el rico del pueblo Conocido en la región Por tener buenos caballos En las cuadras lo mejor Se le acercaba Cristobal Con un tonito burlón Aquí en todo Nayarit No he visto un caballo mejor Tú dices si se lo avienta A mi morito el campeón Amarraron la carrera Un domingo en la mañana Muchos eran los mirones La gente se amontonaba Mientras Cristobal nervioso A su caballo paseaba Omar el dueño del moro En el carril seguro estaba Cuando sonó aquel disparo Los caballos se arrancaba Mucha era la polvadera Que los cuacos levantaban En las doscientas cincuenta El criollo se adelantaba Llegó a la meta primero Al morito le ganaba Omar se llevó un buen chasco Él nunca se lo esperaba Que aquel caballo de pobre A su campeón le ganara Cristobal con sus amigos Contento ya festejaba Retosando en el potrero El criollo y torre lincha El criollo y torre lincha El criollo y torre lincha Y que brille, pero que brille bien lejos Brillante Tecno Banda De nuestro amor, que más recuerdas Una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía Que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonito aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Sí, esta vez lloré Por tu partida Almada mía ¡Sí! Debí llorar Como una niña Que se entregó Amada mía Amada mía Porque aquella noche presentía Que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonito aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Y desde Santa María del Oro La Brillante De Novanta Yo tengo una novia que es muy bailadora A todos los bailes siempre quiere ir Lo que es la tecno banda Ella le patina Y yo la complazco por verla feliz Pero la verdad un poco me incomoda Porque eso del baile no se me da a mí Soy un poco tieso y no agarro el paso Y ella luego, luego me empieza a decir Muévete, muévete, muévete pa'lá 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 Muévete, muévete pa'lá y pa'lá Ya después del baile la llevo pa' su casa Y por el camino le empiezo a decir Que si nos quedamos un rato en mi carro Y ella muy sonriente me dice que sí Esta novia mía es muy querendona Lueguito me abraza y me empieza a besar Cuando ya estamos en lo mero bueno Yo de nueva cuenta la vuelvo a escuchar Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' allá y pa' acá Muévase, muévase compa el corcarrillo Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' allá y pa' acá Oye, fíjate que a Pifas lo dejó su vieja Nah, ¿a poco sí? ¿Y qué rollo? ¿Qué dice la raza? Nah, son puras mentiras, ni vieja tiene ¿Que esto y que el otro? ¡Salud! Mi gente es muy alegre, siempre les gusta tomar Buscamos cualquier pretexto para irnos a parrandear Que hoy ganaron las chivas, que cumpleaños tu papá Que ya ha nacido el niño, lo vamos a celebrar Que esto y que el otro ¡Salud! 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 Que esto y que el otro Compadre no se me agüite, mejor vamos a pistear Ya viene el fin de semana, yo ya no quiero tomar Pero se casa mi amigo, lo tengo que acompañar Que estoy que el otro, que estoy que el otro Que estoy que el otro, que estoy que el otro Que estoy que el otro, que estoy que el otro Que estoy que el otro, que estoy que el otro Y a seguir gozando, mi compa Kiri Pero con la brillante tengo banda Ya viene el mes de diciembre, se acerca la navidad Prepárame el ponchecito, que me quiero emborrachar Así son los mexicanos, que les gusta el pachangón Le echamos un quinto al piano, y que siga el vacilón Que estoy que el otro, que estoy que el otro 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 Bueno, pues yo ya me voy Ahí se queda Que siga la pisteadera Ay Dios Otra vez Vengo a decirte que te amo Nuevamente aquí me tienes a tus pies Pensé que lograría poder olvidarte Por más que lo intenté Por más que lo intenté, al final no lo logré No sé qué pasa, que de mí no puedo decirte Que de noche en mi mente siempre estás Creí que la distancia, que la distancia a mí me ayudaría Solo sirvió para darme cuenta, que te amo de verdad Mi amor regresa Quiero tenerte nuevamente entre mis brazos Y que me digas que tampoco has olvidado Todos los besos que nos dimos con pasión Esto que siento Te juro que es más grande que todito el universo Estar sin ti es como morirme a fuego lento Mi amor te pido que regreses por favor Y solo quiero que regreses chiquitita Y que brille, pero que brille bien lejos La brillante tecno banda No sé qué pasa, que de mí no puedes irte Que de noche en mi mente siempre estás Creí que la distancia a mí me ayudaría Solo sirvió para darme cuenta, que te amo de verdad Mi amor regresa Quiero tenerte nuevamente entre mis brazos Y que me digas que tampoco has olvidado Todos los besos que nos dimos con pasión Esto que siento Te juro que es más grande que todito el universo Estar sin ti es como morirme a fuego lento Mi amor te pido que regreses por favor chemo en mi mente siempre está Como siempre te dios En el futuro Barroso En el futuro Lo que quieres Lo que quieres Cu pouco Si por En el futuro O que quieres Lo que quieres Thanks Lo que tú Lo que quieres Lo que quieres Os часов